Hola, compañeros, como ustedes me conocen, yo soy delegado de los Sobreos de Recolección de Alto Comedro, dirigente del PTS y del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Bueno, compañeros, les quería traer el saludo a los compañeros de la Comisión Directiva. Como todos los trabajadores municipales, estuvimos luchando por recuperar este sindicato para echar a patadas a la burocracia sindical. Esa burocracia sindical bancada por el gobierno provincial y también por esto. Porque detrás de esa burocracia sindical, es cierto, estaban Milagros Salas y organizaciones sociales, pero este gobierno municipal también banca a muchos de esos dirigentes, como José Luis Vejarano, que son ñoquis de la municipalidad. Mientras nosotros les ponemos el lomo, transpiramos y nos matamos levantando la basura, como somos los obreros de la recolección, estos mantienen a montones de ñoquis. Y muchos de esos son dirigentes de las organizaciones sociales. Compañeros, creo que es un paso importante recuperar nuestro sindicato. Compañeros, hay que ver que esto no es solamente una conquista de los municipales, sino de toda la clase obrera jujeña. Porque esto va a ser un impulso para echar a patadas a los dirigentes traidores, que también están en los otros sindicatos. Esto tiene que ser un ejemplo. Como dijo los otros compañeros, este sindicato tiene que fortalecerse sobre las bases de la asamblea, que todo se decida en asamblea, que los delegados sean revocables, luchar contra las patronales. Compañeros, que todo se decía, pero compañeros, lo más importante es romper esa división que nos quieren hacer. Hay algunos que quieren hacer sindicatos paralelos. No, compañeros, eso le hace el juego a la patronal. Nosotros tenemos que fortalecer ese hombre. Es un balbarte de la clase obrera. Y tiene que ser también un balbarte de la clase obrera argentina. Así como en los 90, cayeron montones de gobernadores. Este sindicato estuvo al frente de esa lucha. Bueno, compañeros, ahora, como muchos otros sindicatos que dan la pelea para echar a la burguesía sindical en otras provincias, como los obreros de Sanón, en Neuquén, con la Comisión Interna de Crafter, Rabuzzi, los delegados del Subte, los ferroviarios de la Bordeaux. Compañeros, hay montones y junto con ellos tenemos que empezar a poner en pie un nuevo movimiento obrero a nivel nacional. Compañeros, acá en el C11 mostró que al clientelismo se los puede vencer. Compañeros del frente de izquierda y del PTS, nosotros decimos que estamos en esa tarea. Al clientelismo se les puede vencer. Y a las patronales y a la burocracia. Compañeros, a seguir luchando. Más unidos que nunca. Adelante con el C11.